¿Es Spider-Man un nuevo universo, la mejor película de cómics hasta la fecha? Sí ¿Es la mejor película del año de animación? Sí ¿Es la mejor película de todas las que ha habido hasta ahora de Spider-Man? Sí A continuación, las críticas sin spoilers Mi universo Así que quieres aprender a ser Spider-Man ¿Puedes enseñarme? Claro que puedo ¡Hora de volar! Bien, así es, toca dos veces para soltarla y lanzar otra vez ¡Vale! ¡Lanza! ¡Y suelta! Lo tuyo es innato, ¡lanza! Hola chicos ¿Quién eres? Soy Gwen Stacy Yo soy de otra, otra dimensión ¿Cuántos Spider-Man's hay? Hola amigos ¡Hola! Esto ya no podría resultar más raro Sí que puede ser más raro Vale Tenemos que volver a nuestros universos pronto Muy buenas a todos amigos cinefilos Y bienvenidos a una crítica Que pocas veces me vais a ver tan contento Porque para mí, en mi opinión personal Hoy es un día Que marcará un antes y un después En el cine Estamos hablando de la que es, para mi gusto La mejor película Que vamos a ver Que más nos transmitirá Estar viviendo Y estar viendo un cómic en directo Esto es coger cualquier cómic de Spider-Man Arrancar las páginas Y extraerlos a la gran pantalla Del séptimo arte Un logro Tanto a nivel de lo compleja que es la película Y que se atrevan a hacer una película De este estilo Que ha funcionado con todos sus Spider-Mans Desde Spider-Man Noir Hasta Peter Parker Hasta Spider-Man Gwen Hasta el clásico Peter Parker El protagonista Miles Morales Que muchos os sonará quizás De haber jugado al juego de Marvel de Spider-Man Que yo me pasé hace un mes Y conectaréis mejor con la historia De este personaje Y luego otra Spider-Man Que marca un poco más A lo manga Que os recordará muchísimo A el personaje de D.Va De Overwatch Del videojuego famoso y más Por el traje robótico que hay Menuda pedazo de película Esta película es para cualquier fan De los cómics Para cualquier fan de la cinematografía En general y las películas de animación Y para cualquier amante Del personaje Spider-Man Posiblemente el personaje O uno de los personajes Más queridos de Marvel De verdad Que homenaje de colores Que homenaje de secuencias de acción Que bien trabajada está la película En todos sus aspectos De principio a fin Que final tan apoteósico Que os os va a caer la baba Vais a sentiros que os ponéis Unas gafas Y que os adentréis en el mundo de Spider-Man De los cómics De verdad Y que estéis ahí En las secuencias Es impresionante Yo he salido Boquiabierto Yo sabía que iba Con las expectativas altas Por todo lo que se estaba hablando Pero no me imaginaba salir Con esta sensación De haber visto algo Que para mí De verdad digo Marca un punto y aparte En las películas de animación Y sobre todo En el planteamiento De realizar películas De cero De orígenes De otros superhéroes O otros cómics interesantes De animación Esta película Está dirigida por Tres directores Ronnie Rothman Peter Ramsey Y Bob Persichetti Que básicamente son Tres directores Nobeles ¿Vale? Uno trabajó en ciertas películas De animación Pero los tres Se han estrenado Con esta película Lo grande Pero La guinda del pastel Por así decirlo La estrella de la corona Es Phil Lord Que es el guionista De esta película Y se nota Que trabajó En el que es para mí Un peliculón Lego La película Batman Lego También La película Luego trabajó En Lluvias de Albóndigas Comando Especial 2 Etcétera Sobre todo En Lego la película Que fue una película Que a mí me parecía Una auténtica barbaridad Con un humor Tan bien construido Que os recordará Muchísimo A esta película Humor Por doquier Diversión Vais a tener a raudales Tendréis una escena Post créditos Cinco minutos Después de los créditos Más menos No hay ningún tipo de spoiler Creo que se sabría Que es una escena Muy divertida Que ya será la guinda El pastel De las carcajadas Del público Una película Para todo el público En general Quizás Para los más 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 Pequeños No Porque la película Es larga Dura casi dos horas Una hora y 55 minutos Quiero recordar Pero se os pasará Muy Pero que muy rápido Vais a ver muchos homenajes A Spiderman clásicos Sobre todo al de Tof Makhir Que vais a ver Como hay indirectas A este personaje Y de hecho se mofan de él Y no os digo más Vais a ver escenas De Spiderman anteriores Pues es que estamos hablando De la mejor Película De Spiderman De todos los tiempos Superando a las de Andrew Garfield Superando a las de Tom Holland Aunque Tom Holland Viene ahora a la secuela Que la verdad Viendo esta película Se te dan las ganas De ver la secuela Y quieres ver la secuela Ya de esta película Que supuestamente está confirmada Una secuela Así todo va bien De Spiderman ¿Vale? De esta chica Bueno, de esta chica En principio Estaría confirmada Que yo guardo Pues con bastantes ganas Por supuesto De ver aquí Cada Spiderman Va a tener su propia personalidad Pero todo va a ir centrado A Máis Morales Que tiene que ir aprendiendo Quizás No es la lección De que un poder Lleva una gran responsabilidad Que nos transmitía El director de Sam Raimi En las primeras de Spiderman Aquí quizás la lección Es que tienes que estar Constantemente levantándote Y que tienes que estar Luchando sin rendirte Es un poco La base argumental Que a mí me ha gustado De la película ¿Vale? Que a mí me ha chocado bastante Y me ha funcionado En muchos de los aspectos Y es un poco Que este Máis Morales Va cogiendo De cada Spiderman Unos aprendizajes Y este Spiderman Va a ir construyéndose A lo largo de la trama Aquí lo veremos Con sus padres Que tiene una relación Muy divertida Sobre todo Con su padre Que es policía Y bueno En las secuencias de acción Veremos bocadillos clásicos De los cómics Cómo está rodada la película Cómo se gira la cámara En torno a la película Los colores tan vibrantes Ya os digo que La parte final de la película Es un espectáculo colorido Y un espectáculo De cómics Esto es un homenaje En general A las películas de animación A las películas Es increíble Es impresionante De verdad Yo le pongo un pedazo De 8 con 8 A la película No me corto un pelo Y esto es digno De verdad De que este año Espero por favor Que quitando Como digo Y creo que mencionáis Y si no lo menciono ahora Romper Ralph La secuela tiene muy buena pinta A mí me gustó mucho la primera Pero creo que el trabajo De diseño El trabajo de texturas El trabajo De lo bien hecha Que está la película En general Porque no solamente Es una película Que es espectacular A nivel visual Es que está tan bien construida Y me parece una película Y me parece una película Tan valiente Una película tan valiente Porque perfectamente Porque han hecho una película Del mismo tono Pero contando los orígenes Quizás De otros personajes Y centrándose en un personaje Y no en varios Quitando que Mace Morales Como digo Es el protagonista ¿No? Esta película también va a jugar mucho Con el tema de los orígenes De Spearman Habrá una parte parodia De la película Que recalca Bueno a mí me picó una araña No sé cuánto Como ya de risa Como ya de comedia La película ya os digo Que es comedia En general Para todo el público Aunque hay ciertos Mensajes ¿No? Para un público quizás Más adulto Y bueno El Spearman Que quizás más Me ha llamado la atención Es el Spearman Nord Que es este Spearman Muy estilo Watchmen Muy estilo detective Espía Oscuro Negro Que quizás Es como el Spearman Más extravagante El Spearman Que más os va a llamar la atención Porque nunca habréis visto Algo así Luego El origen del Spearman De Peter Parker Nos va a hacer muchísima gracia Yo al menos Me ríe bastante Que os recordaré mucho Al personaje del cerdito De Space Jam ¿Vale? Y bueno pues también Veremos al clásico Peter Parker Que aquí lo vemos Mucho más avanzado Mucho más derrotado Por así decirlo Un Spearman Que está un poco Más cansado de la vida Y luego el Spearman Como digo El Spearman De esta chica ¿No? Que ese es rollo anime Quizás es un Spearman Más modernizada ¿No? Un Spearman Más curioso No lo esperaba Un Spearman así Y os digo Os va a recordar mucho A Diva La de Overwatch A mí al menos Me ha recordado muchísimo Y bueno veréis En ciertas secuencias Cuando se juntan Los seis Vais a ver Cómo la lían Cómo entre ellos Van a soltarse chistes Cómo entre ellos Van a tener diálogos Bien construidos Bien construidos Diálogos con comedia buena Nada de comedia mala Nada de comedia barata Nada de comedia forzada Como pasa en algunas películas En general No Aquí la comedia Está bien construida Está bien llevada La película tiene un ritmo Bastante elevado Tiene un ritmo trepillante Veremos muchas persecuciones Increíbles Y bueno De villano Tenemos a Kingpin Vale Que os recordará mucho Al Kingpin De la serie Dark Devil De Netflix Que por cierto Ya se han cancelado La cuarta temporada Que lamento Que pena Eso da para otro vídeo Pero veréis que es el Kingpin Un poco de Dark Devil De las temporadas De Netflix Y me gusta mucho Me gusta mucho este personaje Luego tendrá Sus pequeños súbditos Otros villanos Que no quiero hacer mucho spoiler Porque hay alguna Sorpresa En ese aspecto Y en general Ya os digo que es Una película Que no es que haya cumplido Las expectativas Es que esto de verdad Deja mucho de pensar Y abre el debate A si tenemos O si tienen que hacer Más películas así De que cojan Los cómics Y los arrastren A la gran pantalla Yo concretamente Solamente me he leído Un cómic de Spearman Que es esta saga Tengo aquí un montón Vale Que tira un poco Bueno aquí vemos Contra el Doctor Octopus Aquí tengo Bueno tengo varios Vale aquí Bueno coge aquí De varios Spearman Para que veáis que Me he leído solamente Una saga de Spiderman Y bueno aquí Esta saga de cómics Que ahora os dejaré Abajo en la descripción De donde la he sacado Pues coge un poco De todos los villanos Clásicos de Spiderman Son cómics Bastantes antiguos Creo que me los compré Nada más y nada menos Que hace 15 años Fijaros los dibujos Como están hechos Vale son bastante De hojas De cómics antiguos Y a mi me gustó Bastante Y bueno la verdad Es que yo reconozco Que Spiderman No es que se encuentre Entre mis personajes favoritos Prefiero otros Como Batman Como no sé Como Iron Man Pero bueno Eso ya cada uno Barre hacia su lado Personal Pero reconozco Que viendo este Spiderman Tan bien construido Y aparte Creo que Tengo la ventaja De haber jugado Al de Marvel Spiderman Que vemos a Maíz Morales En el Marvel Spiderman Y esta trama Me recuerda mucho A la de Marvel Spiderman Creo que la mejor trama Que he visto En una película Aunque claro El de Marvel Spiderman No es una película Es un videojuego Película como digo yo Porque parece una película El videojuego Y con todas las Cinemáticas que hay Puedes hacer una película A mi como trama La trama que más me llama Es la de Marvel Spiderman En general Creo que bastante gente Coincide en esto Creo que ese videojuego Ha sido Bueno Ha sido impresionante Desde luego este año Es el año de Spiderman Tanto A nivel de Haber salido en Avengers Haber sido una de las Piezas que funcionan en Avengers Ahora el juego Ahora Spiderman Un nuevo universo El año que viene La secuela de Tom Holland Que la verdad Es que viendo esta Baja un poco más el hype Porque Es que esta película Es que es con diferencia La mejor Película que se ha hecho De Spiderman Pero es que de lejos En todos los aspectos Prácticamente no flojean Quizás si flojease en algo Vale Ya os digo que así en caliente Le estoy dando un 8 con 8 Que para mi es una notaza Pero quizás Puntos negativos Es que en ciertos momentos La película a lo mejor Se repite un poco en cliché Que cosas que ya sabemos De anteriores Spiderman Tener en cuenta que Spiderman Posiblemente sea el personaje Más explotado A nivel de superhéroes Tiene Tres actores Ha tenido varias sagas La saga de Sam Raimi La saga de Andrew Garfield La saga ahora de Tom Holland Entonces Tenéis que tener en cuenta Que bueno Si que os reconozco Que la película Que más cariño le tengo De Spiderman Y la que es mi favorita Favorita A nivel personal Es la primera de Spiderman De Sam Raimi Porque para mi Fue un antes o después En el cine de superhéroes Y es la película Que más cariño le tengo Pero como película En general De Spiderman En todos los aspectos Porque luego La banda sonora La banda sonora Está trepidante Está bruta Y encima Mezcla varios géneros de música Tanto música épica Con escenas épicas Como en algún momento Canciones más modernizadas La música es de Daniel Pemberton ¿Vale? Este Pemberton creo que ha participado En más películas Ahora mismo No recuerdo mucho En qué películas ha participado Pero es trepidante Y aparte El cómo llega cada Spiderman Y cómo se van a juntar Y la explicación Que hay De cómo cada uno de ellos Pasa lo que le pasa Para que se junte Está muy bien explicado Creo que voy a realizar Un vídeo en mi canal Muy breve De unos 4 o 5 minutos ¿Vale? De un resumen De cada personaje De lo que me ha parecido Y aparte De lo que es el personaje Haciendo un poco de spoiler ¿Vale? Porque sí que es cierto Que en ese vídeo Pues os cuento un poco El spoiler De cómo los personajes Conectan al mismo universo Pero creo que sería interesante Hacer un breve resumen De los 6 personajes Y creo que puede A la gente que le haya gustado La película La haya visto ya Aunque yo me haya adelantado Creo que le puede Llamar la atención Así que bueno De verdad os digo Que tenéis que ir a verla Yo he de deciros Que en el estreno oficial Y mundial Voy a ir a verla Creo que en 4D Yo no he visto en 4D La he visto en máxima calidad Pero no he visto en 4D Y creo que esta película En 3D o 4D Tiene que ser ya Un espectáculo visual De mucho cuidado Desde luego Spider-Man Un nuevo universo Va a dar mucho De qué hablar Y es la mejor película Que se ha hecho Hasta la fecha En comillas Digo que es arrancar Las viñetas Arrancar las páginas Y trasladarlas A la gran pantalla El mejor trabajo Que ha hecho Sin duda alguna Phil Lord Y también estos tres directores Que se han estrenado Espero la secuela Con muchísimas ganas Y por favor También espero Que se plantee Realizar alguna película De este estilo De este calibre Con otros superhéroes O incluso del universo No solamente de Marvel Sino de DC ¿Quién sabe? Esta película Un puñetazo en la mesa Y nos encontramos Con una grata sorpresa Finalizando ya este año A falta de Aquaman En unos días Si sois nuevos Os invito a que os suscribáis Que apoyéis el vídeo Con un pedazo de like Que me seguís A redes sociales Abajo en la descripción Twitter e Instagram Donde digo Cuando voy a ver las películas Cuando voy a subir las críticas Y que por supuesto Campanita de YouTube En notificaciones Activada Para no perderos directo Porque el día De lanzamiento oficial Haremos una crítica En directo Con vosotros Hablando extendidamente De la película Y con todo tipo De spoilers Preparaos para la parte final Porque simplemente Tenéis que sentar O disfrutar De la que es La mejor película De todos los tiempos Basada en un cómic Y sobre todo Una película tan compleja Que aplaudo Y que me quito El sombrero Disfrutar de la película E ir a verla Con vuestras familias Con vuestra pareja O con cualquier persona Que le guste Tanto los cómics Como el género En general De animación Un abrazo Familia Cinefila Y hasta la próxima Chao Chao Chao